Bienvenidos a Propuestas, el programa informativo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estos son los títulos que tenemos para compartir con ustedes hoy. Y vamos a comenzar trasladándonos a la ciudad de Oro Verde, donde la Facultad de Ingeniería de nuestra Universidad fue la sede de la 61ª Reunión y Asamblea Plenaria del CONFEDI, el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería. Contó con la presencia de decanos y autoridades de más de 70 facultades y departamentos de ingeniería del país. En esta reunión plenaria del CONFEDI nos hemos propuesto como desafío actualizar los estándares de acreditación de las carreras de ingeniería. Por un lado, reconocer el trabajo que se viene haciendo entre la Secretaría de Políticas Universitarias y el CONFEDI en el avance del nuevo régimen de reconocimiento de tramos de formación, que es un proyecto de reconocimiento de los tramos curriculares de los estudiantes, que sea mucho más ágil, que permita mayor movilidad. Se están poniendo en consideración cuál es la formación de competencias sociales y actitudinales de los profesionales de la ingeniería, que es un tema que al CONFEDI le interesa particularmente y ha establecido hace tiempo cuáles son esos lineamientos para esta formación. Y también en Oro Verde, en la Facultad de Ingeniería, se desarrolló el cuarto foro argentino de estudiantes de ingeniería, donde estudiantes de 14 provincias intercambiaron sus experiencias. Lo que se busca es generar un espacio de intercambio en el cual podamos conocer cuál es la realidad y el punto de vista de los chicos de las diferentes provincias y también de las diferentes carreras de ingeniería. Tiene por objetivo discutir problemáticas que encuentran los chicos en cada una de sus facultades. Se producen talleres y charlas orientadas a trabajar la parte social. Tenemos cinco temáticas. Ingeniería y sociedad, ingeniería y política, desarrollo sostenible, educación en la ingeniería y emprendimientos tecnológicos e innovación. Los chicos deciden qué temática quieren trabajar, sobre la cual tienen inquietudes o quieren resolver problemas. Tenemos una asistencia de aproximadamente 100 estudiantes de 14 provincias. Como resultado de este evento, se realiza una especie de competencia que atraviesa los tres días del evento, en la cual los estudiantes tienen que buscarle una solución a una problemática que ellos encuentren en su entorno. Y nos trasladamos ahora a la ciudad de Paraná, donde en la Facultad de Trabajo Social, el Seminario Internacional Problemáticas Sociales en Escenarios Reconfigurados, convocó durante tres días a disertantes de siete países. La idea es pensar la reconfiguración de los escenarios regionales y el escenario nacional en un momento de transición y tratar de pensar qué es ese cambio y hacia dónde va. El panel que va a tratar sobre políticas migratorias, lo que plantea es desagregar esa concepción de cómo lo global atraviesa las situaciones particulares con las que nosotros nos encontramos aquí en Argentina. El caso que me convocó es el tema sobre desplazamientos y diferentes formas de violencia, sobre todo en el caso colombiano, y la forma como se aborda los retos que se asumen desde el trabajo social. Permite que los profesionales vayan instrumentándose, pero además que vayan incorporando elementos conceptuales para poder repensar. Eventos como este son un llamado para que nosotros reflexionemos y sigamos reafirmando los valores que son importantes. Y vamos ahora al Jardín Botánico de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en Oro Verde, donde se llevó a cabo un taller sobre tintes vegetales de especies autóctonas de nuestra provincia. Esto surge en el año 2013 como un proyecto de extensión de plantas tintorias del monte nativo. En ese trabajo de dos años obtuvimos algunos resultados que son los que estamos transmitiendo hoy. Mi participación es llevar a la práctica todo este trabajo que han hecho las chicas. Vengo tiniendo con cosas exóticas, con productos exóticos y para mí también es el aprovechar el saber como tintoreos de las plantas nativas. La idea es, bueno, fomentar y hacer conocer los usos, otros usos, digamos, de las plantas nativas, de nuestro bosque nativo, para hacer un aprovechamiento de los colorantes que tienen esas plantas y hacer un agregado de valor a lo que es la lana hilada artesanalmente, la lana de oveja. Y esto es todo por el día de hoy, pero pronto volveremos para compartir con ustedes más propuestas.